Luce como dos palales de miel, tus labios en tu piel morena se muestran como una manzana vas, luciendo tu elegante andar. Tus dedos, dime como el viento se ve, luce igual al color del café, tus ojos son luna y lucero sin un firmamento y un amanecer. Luce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú, las flores te muestran alegres, cantos y ocultones brotan para ti. Hueles a piñaladuras, aromas exquisitos que cantan nuestras vidas, tienes toda la belleza de un canto frío y de un atardecer. Hueles a piñaladuras, aromas exquisitos que cantan nuestras vidas, tus labios en tu piel morena se muestran como una manzana vas, aromas exquisitos que cantan nuestras vidas, tus labios en tu piel morena se muestran como una manzana vas, luciendo tu elegante andar. Tus dedos, dime como el viento se ve, luce igual al color del café, tus ojos son luna y lucero sin un firmamento y un amanecer. Luce, dulce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú, las flores te muestran alegres, cantos y ocultones brotan para ti. Hueles a piñaladuras, aromas exquisitos que cantan nuestras vidas, tienes toda la belleza de un canto frío y de un atardecer. ¡Feliz a piñaladuras, aromas exquisitos que cantan nuestras vidas, tus labios en tu piel morena! ¡Gracias!